Luego de que la Procuraduría de Justicia del Estado se declaró incompetente para conocer del tema, será la PGR la encargada de realizar las investigaciones del enfrentamiento donde perdió la vida el Policía Ministerial José Manuel Campos Nolasco. Nos declaramos incompetentes para conocer del tema, recabamos las primeras diligencias y se las turnamos a la PGR, pues con el antecedente de que este fue un enfrentamiento con un grupo criminal. En entrevista, el Procurador de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro, informó que en el desgros emitido a la dependencia federal, se confirmó la muerte de una mujer que había resultado lesionada durante el enfrentamiento y la detención de cuatro presuntos plagiarios. Sí, tenemos una baja más de un civil, de una mujer, y bueno, ya el área de secuestro se estará integrando el caso. Lo cierto es que tenemos a la víctima rescatada. Sobre la versión de que elementos de la Marina serían los responsables de la agresión a los ministeriales, Godoy Castro negó una vez más esta posibilidad, pero reconoció que hay elementos bajo investigación. Pretendiendo generar es que todos los que intervinieron declararan, pero su calidad es de presentados. Inicialmente eran como seis y cinco, una cosa así, 11 personas, más el personal mismo de la institución. A pregunta expresa sobre si el ministerial José Manuel Campos, Nolasco, contaba con seguro de vida y prestaciones de ley, Martín Godoy se limitó a contestar que se le otorgará apoyo a los familiares y que lo demás es una cuestión administrativa. Para Coasar TV, Sandra Saenz.